Música Queridos amigos, estamos muy felices de poder inaugurar oficialmente estas nuevas instalaciones del cerramiento de la terraza del comedor que podrán comenzar a ser usadas desde ya para nuestros alumnos y miembros del personal. Así que muy felices, os presentamos la nueva terraza. Música Este proyecto ha sido posible gracias a vosotros, a vuestro esfuerzo y colaboración. Y desde el colegio, desde nuestra institución, queríamos daros las gracias y hacerlo de forma física con una plaquita dedicada a vosotros, a todos vosotros. Esperando que este sea el inicio de una colaboración fructífera que nos lleve a próximos proyectos. Así que resumiendo, muchas gracias y nos vemos en el siguiente proyecto. Música Música